¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a robar un banco, dice King! ¡Mierda de cola! Samson te pide que te reúnas con él en el patíbulo de San Denis. Tendrás que robar un banco. ¡Venga, me sirve, perro! ¡Joder, hermano! ¡Es en serio esto, mira! ¡Aquí no recuerda esto! ¡Aquí no recuerda, basta de la sesión en esta parte de aquí! ¡Joder! ¡Alta facha tenemos, mira! Hay que buscarla, esa me gusta. ¿Viste, viste? No me gusta a mí, la verdad. ¡En el modo historia hay una parte aquí además, en este lugar! Y estamos también todos disfrazados de algo que no somos, pues. No nos polia mucho. ¡Joder! Yo sé que esta diligencia era para nosotros, perro. Lo sabía. Espera, a ver, a ver, a ver, a ver, que me trata de la carroza. ¿Eh? No arranques, espera, voy a hacer algo. Mira unos caballos allá ordenaditos, mira unos caballos a la derecha, mira. Están ordenaditos ahí. Ese va bonito, ¿eh? Mira, se puede ir también atrás, mira. Mira eso. Ah, cabrón. No, él se subió, él se subió, mira. Ahora se cae y perdemos la misión, cuidadito, ¿eh? ¡Acham! No, tiene que subirte, Rey. Me dice que tienes que esperar que la guardia se suba a la diligencia. ¡Acham! Que le des espacio y se va a subir. Sí, a ver. Ahora sí, ahora sí. Joder, hermano. Ahora no distingo quién es quién, ¿eh? ¿Quién nos esperará? Por las armas, Rey. Somos como guardias, ¿no? Creo que sí, o algo así, como el... ¿Cómo se llama el desgraciado? El que... Milton. Milton. Izquierda, izquierda, atrás. Milton es el tipo, ¿no? Me dijo aquí el panita Francisco en el chat. Milton es el que agarra a Adler, a Russell... A Adler, no, no. Ay, el que atrapa... El que atrapa a las chicas en Van Hoor, que después lo matamos. El policía, viste, que mata a Jose y a esa gente. Que lo anda acosando. Joderos. Aquí es la verga. ¿Ve esto, el director de banco? Me metí mal, yo. Ay, que me pierdo de la misión. La que me parió, hermano. Me están picando las manos ya, ¿eh? Verba está bailando. Qué cabrón. Venga la madre. Este va a estar... Elimina o ata. A ver, parece un hombre trabajador y bueno. No merece que lo matemos, bro. Vamos a atarlo nada más. Venga acá al piso. No lo más... Y además a matarlo. Chingada madre. No es que no nos ha hecho nada. Poner dinamita. ¡Woo! Ahí está. Ya la puse, la puse, la puse. Por ser caja de seguridad. Espera, espera, espera. Que tengo que forzar esto. ¿Cómo se... Se hace esto? Venga, bingo. Bueno, chicos, todo suyo. Yo cubro la puerta, ¿eh? Hay que abrir las otras, hay que abrir las otras. Hágale, hágale. Yo cubro la puerta. Esa. Y hay policías dentro, ¿eh? ¿Cómo va ahí dentro, eh? ¿Tienen todo? Bueno, vamos saliendo, pues. Sí, yo sí. Vamos, cojamos aquí, cojamos aquí, cojamos aquí. Súbanse, súbanse, súbanse. Súbanse al coche todo, loco. No hace daño, eh, mona. Tómese pociones, perro. Tómese pociones, eh. Porque esto no parece joda. Se va a caer esa vía. Vamos, Rick, papá. Que estamos bien liados aquí, ¿eh? Mamá mía, ¿qué le pasó? El caballo se te ha roto. Ah, no, era aquí, era aquí igual. Estamos repitiendo la misión de la historia. Ay. Qué chulería, hermano. Qué chulería, cabrones. Si se están luciendo... Venga, por fin nos tomaron en cuenta esto de Rockstar, hermano. Lo que queríamos hacer, loco. No puedo creer lo que estamos haciendo, loco. No lo puedo creer. Pero... Haz la alta ingenia, eh. No me la puedo creer, loco. Qué chulería, chupuñeta. A la red eye, red eye. Corramos para la verga, ni modo. Ay, ay, ay. Me saca la misión. No me voy, no me voy. Ve al cementerio, en la verga, ¿eh? Tenemos que entrar al cementerio, ni modo. ¿Vas a cerrar la puerta o qué? Ah, la otra puerta, la otra puerta. Yo lo descubro, dale. Voy, voy. Este ruso se demoró un chingo, por Dios. Todos, todos, todos. ¿Quieres coger posición o qué? Entraron, entraron, entraron. Cubrir, cubrir. Sí, sí, por todos lados, entraron. Por la derecha, por la derecha. El oeste, el oeste, chicos. El tren, loco. No mames. Vale, vale. Qué misión, hermano. Pero qué to lujo, loco. Joder, loco. Vamos, vamos, vamos. No, no sube, no sube. Solo ponte al ladito y dale espacio. Ponte al ladito y dale espacio, papá. Nada más eso. Ahí está, perfecto. Venga, loco. Puñeta. Genial, bro. Ah, ¿se quedó viejo o qué? Ah, no, ahí está, ahí está. Venga. Próxima parada. Van home. Es un chiste, supongo, ¿no? Gente, gente, creía en Superman. La que lo parió. Ya le iba a partir su mano, el desgraciado. Y bueno, mis panas, espero que les haya gustado el video. Esto fue durante el stream. Fue una misión que me sorprendió. Me agarró de sorpresa totalmente. Y dije, no, esa misión tengo que cortarla y subirla aparte a YouTube. Para el que no la vio, la vea. Si quiere, obvio. Venga, mis panas, espero que les haya gustado. El que quiera jugar, solamente avise, mis panas. No hace falta nada más que pasarnos el nombre de Social Club. Nos agregamos y jugamos. Venga, los invito a mi canal de stream en trovo.liv o aquí mismo en YouTube, obviamente. Al mismo tiempo, en ambas partes. Venga, mis panas, veo que no te has suscrito. Si te gustó, suscríbete, mis panas. Y nos vemos en la próxima. Quiero mandar un saludo a mis amigos de Winchester. Y nos vemos. Vaquero.